La mañana, una señal. Debemos pagar este año el equivalente a 48 mil millones de dólares, más 14 mil millones de dólares de intereses. Ahora, ese era un gobierno que venía ajustando, ajustando, ajustando para pagar la deuda. Nosotros eso cambió el día de hoy. Y nosotros nos definimos como gente que quiere cumplir las obligaciones, pero no a costa de los que peor están. O sea, no esperen que nosotros sacrifiquemos a los que están pasando la mal para pagar la deuda. No lo vamos a hacer. Y para poder pagar, primero tenemos que generar condiciones de crecimiento, desarrollo, para poder tener los dólares y hacer frente a las obligaciones. Ahora, esto no fue lo que hizo el gobierno anterior. El gobierno anterior sacrificó todo. Te fuiste y solo me dejaste amor y verdad. Te fuiste, te marchaste y me dejaste... Buen día, amigos. El día está como indeciso, o yo, para juzgarlo. La cuestión es que está un poquitito más baja la temperatura, hay viento, el cielo está un poco nublado. Si les interesa mucho el tema, en los informativos y demás, se va diciendo cómo puede llegar a estar la jornada. Si les interesa como a mí, lo dejan pasar. Miran por la ventana y dicen, ¿qué me pongo? Y ahí se termina toda la historia. Porque lo que verdaderamente es complejo es ver qué va a ocurrir con el mundo, ya no solamente con la Argentina. El mundo parece que se cae a pedazos todos los días. Las informaciones son atroces y, como les decía ayer, hay demasiada violencia. Y esa sí que es una preocupación muy grande, porque contra la violencia el capitalismo no hace nada, sino incentivarla. Pero es otro asunto. Ahora estamos hablando de los aspectos económicos y políticos que se dan en el mundo y que tienen coletazos también para la Argentina. Escuchábamos a Alberto Fernández hablando anoche con Canal 9, y ahora nos encontramos con que el gobierno decretó reestructurar la deuda externa por casi 69 mil millones de dólares. Ese es el monto de deuda a negociar con las acreedores. Estamos hablando de una plata muy, pero muy importante. Punto de partida para decirle a buenos señores qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a ordenar todo esto. Porque a mí me da la sensación de que hay un asunto político y muy feo detrás que también puede llegar a trasladarse a la cuestión de la deuda externa. Habrá que tener aquella firmeza de Kirchner, ¿se acuerdan? Cuando se hablaba de negociar la deuda. Y están muy equivocados y duele que salgan de argentinos. Es pagar más afuera para hambriar más adentro. Yo quiero trabajo adentro y pagar lo que corresponda afuera en su momento y oportunidad. Hasta ese énfasis viene bien escuchar ahora que vamos a estar en una pelea muy importante en la cual hay un componente político que pone un olor fétido en todo esto. Lo del campo es político, está claro y lo admiten ellos mismos. Lo que le hicieron a Kicillof, no permitiéndole correr los bonistas hasta mayo, fue político. Y siempre detrás de todo esto, el PRO. Entonces, si ya han jugado de esta manera, es muy probable que el PRO y los medios de comunicación que son el PRO en realidad, que son la quilla del barco neoliberal, trabajen para que lo de la deuda sea infructuoso, para que la Argentina esté verdaderamente condenada en este tema a un lío internacional interminable. Hemos asistido, como les decía, a demostraciones de que son impiadosos. Lo que admiten en materia de la pelea con el campo, la pelea que el campo lanzó contra el gobierno y contra el país y contra el resto de la gente que no sea el productor, es una operación política, es una jugada bochornosa, vergonzosa de quienes prometían. ¿Ustedes se acuerdan cuando Macri decía, vamos a hacer una opinión constructiva? Se proponía, como siempre, una mentira. Lo que le estaban diciendo a la gente no tenía ningún tipo de valor y queda demostrado ahora, cuando a cada rato están reconociendo los pasos políticos que se dan por parte de la gente de campo. Por eso le quiero decir al presidente electo que él puede confiar de que después de mucho tiempo va a encontrar una oposición constructiva y no destructiva. Han llegado a tal extremo en la aceptación que dieron primero de que el paro es político que H. Tony, charlando con el gato, ayer dijo una cosa que era de risa. El paro es contra los organismos internacionales. Cuando se dan cuenta que es demasiado vergonzoso hacerle un paro a un gobierno al cabo de tres meses de gobierno y a un gobierno que, por otra parte, no los está perjudicando, en el 70% del caso de los hombres de campo, dijeron algo este señor H. Tony, que es un tipo raro, es un tipo que uno no entiende demasiado. Es el mismo que aparecía en televisión diciéndole a Morales Solá mejor que el gobierno no quiera averiguar de qué se trata el paro o cómo es el paro. El mismo personaje, ustedes lo van a escuchar ahora, diciendo que el paro es contra el FMI, a favor del gobierno. Por favor, prepárese para reírse con ganas. Nosotros lo estamos entendiendo así y no es en contra del gobierno. Estamos tratando de ayudar para que se entienda. Es decir, los organismos internacionales que no nos pueden matar las manos para producir. Peretti le responde a Chetoni, y lo hace con dureza, porque el hombre no tiene la menor idea o juega con nosotros. Empezó reconociendo que el paro era político, siempre lo fue desde ya. Está la gente del PRO. Aquellos que antes eran gauchos que salían a las rutas en el 2008, sacaron chapa política y dónde se iban a meter si no en la derecha, si no en el PRO. Y están funcionando desde allí. Entonces ya no es un tema de la sinceridad el que pelea por lo suyo. Que por lo menos podríamos entrar en discusión. ¿Me querés meter la mano en el bolsillo? Todos pegamos un salto. Pero esta vez, aquella misma gente del 2008 ya no está como gente de campo promoviendo todo esto que ahora sobrelleva el país, sino que está con un sentido político. El PRO está profundamente metido en esta desgraciada circunstancia. Y a Chetoni, avergonzado por los múltiples llamados que debe haber recibido, de cómo está la Federación Agraria metida en esto. Que cómo puede ser que nosotros estemos participando de algo en lo que nos están beneficiando. Nunca se vio que se haga un paro porque te dan a ganar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué estamos metidos en esto? Y a Chetoni, que al parecer es un impuro, que no tiene nada que ver verdaderamente con lo que ha sido la Federación Agraria, no sabe qué responder y entonces elige ese camino, que podría ser gracioso si no fuera al mismo tiempo tan dañino, de decir, no, le estamos parando al Fondo Monetario Internacional. Ah, sí, le parás al Fondo Monetario Internacional. Escuchalo, Peretti. Yo tengo casi 40 años en esto. Nunca había en mi vida un paro en contra que te otorguen derechos. Es como si mañana el Estado ha dado un aumento general de sueldo y a que sale a hacer un paro para recasarlo. Lo de Chetoni es una cosa que no se lo puede analizar desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista psiquiátrico, digo, para una junta de psicólogos, digo, porque no sabe ni qué explicar, pobre hombre. Tiene que ver, sí, efectivamente, cómo a Chetoni llegó a la presidencia de la Federación Agraria. Usted tiene que saber una cosa que es muy importante que se audite, la Federación Agraria de Argentina hoy está conducida por gente que no son productores agropecuarios y el 90% de sus filiátricos son truchas. Lo más importante de la Federación Agraria está fuera de la Federación Agraria y se expresó contundentemente en contra del paro. Este congreso que dirigió a Chetoni prácticamente fue un congreso vacío, ficticio y absolutamente irregular y trucho. Entonces Chetoni, la única jugada que tiene, quedarse ahí en la Federación Agraria y ayer de acompañante, de idiota útil ahí adentro. Pedro Peretti, que auténticamente es Federación Agraria y no ese señor Chetoni que ya no sabe ni lo que dice. La verdad es que esto de Chetoni en la Federación Agraria llama la atención. Alguna vez le vamos a pedir una especificación a Pedro Peretti de cómo este hombre consiguió ganar las elecciones y decidir por la Federación Agraria siendo claramente un impuro, como él dice, para llamarle de alguna manera en esa Federación. Lo cierto es que la derecha ha sido muy hábil para meterse en todos lados. Se cuela en sectores en los cuales le conviene estar para poder intervenir de una manera que parece natural, espontánea, defendiendo instituciones, defendiendo determinado tipo de intereses y el único interés que tiene siempre es el de luchar por lo que son sus ideologías, el neoliberalismo, el capitalismo. Alberto Fernández anoche también hablaba del tema del campo y ponía énfasis en una verdad, porque no es que aquí tenemos una cínica exposición de yo los quiero ayudar, pero les están quitando todo. Lo que dice Alberto Fernández es real. La verdad es que uno podría pensar que es muy violento generar un paro de comercialización de granos durante cuatro días y hacer un paro para beneficiar a los mayores productores de soja, cuando el resto del campo se beneficia, eso no es violento. Todos están de acuerdo en que lo que se ha hecho esta vez es prudente. Alberto Fernández aprendió indudablemente de la 125 y si allí había errores, que lo sabía, tomó nota y la segmentación, aquello que tanto pedía precisamente Pedro Peretti, se ha convertido en una realidad, por eso los que pagan, los que sacan 500 toneladas no pagan nada, hasta 500 nada, es decir, pagan menos. Y de 500 a 1.000 pagan lo mismo que estaban pagando. Recién después de las 1.000 toneladas pueden afligirse por el 3%, el 3% que tienen que pagar de más, que en la suma van a ser 330 millones, que bien pocos se parecen a los 14.000 millones de dólares que por encima de las ganancias habituales obtuvieron gracias a la locura de Macri cuando entregó el país a los ricos y se los robó para siempre, o por lo menos por muchos años a los pobres, porque de esto no se va a salir hoy, ni la semana que viene, ni el mes que viene, ni siquiera este año, y mucho menos con el castigo que está recibiendo en estos momentos la Argentina por lo que pasa internacionalmente. La gente de campo tendría que entender demasiada la violencia que están lanzando sobre la sociedad. Alguien tendría que convencer a esta gente, a ese pelegrina, capanga, de estancia que dice cualquier cosa, que dice tenemos que defender las retenciones cuando estaba Macri y que le parecen lo peor del mundo ahora que las pone Alberto Fernández. Entonces, cada Niklis y cada uno de ellos tendrán que alguna vez que dar explicaciones, uno no sabe a quién verdaderamente, porque son, se sienten, y uno los ve proceder como los grandes capos del país, como si fueran más poderosos que el propio presidente. De esto también Kicillof ha tenido que hablar, porque la lucha en este tema del campo es de todos. Como gobernador y como economista trataba de encontrar qué difícil favorecer al total, al conjunto completo, al universo, pero en este caso, recién Sergio me pasaba los números y la gran mayoría fue beneficiado de los productores, del sector fueron beneficiados con esta humildad. ¿Cómo juegan los medios? Clarín y Nación empiezan Expo Agro ahora con el campo y han jugado con todas las mentiras el cinismo que les caracteriza, porque se han llevado por delante permanentemente la verdad y porque no solo no ayudaron a pensar a la gente de campo, sino que le metieron toda la nasta posible al fuego de aquellos operadores políticos del PRO que están metidos dentro de las organizaciones del campo o que directamente tienen una afinidad ideológica muy profunda. La participación de los medios es algo muy pernicioso, permanentemente. Esos intereses, como decía Alberto Fernández ayer, son empresas que financian o funcionan según sus propios intereses. Es verdad. Algo habrá que hacer algún día, porque la verdad, lo cierto, es que el poder resulta absolutamente avasallador y es muy difícil, dentro de la culturización que ellos consiguen, plantear la lucha de crear conciencia de qué es lo que verdaderamente ocurre en la Argentina. Yo digo, para mí que uno de los medios es un tema menos dramático que para muchos. Lo que digo es que, para mí, los medios, finalmente, son empresas y funcionan teniendo en cuenta sus propios intereses. Y lo único que tiene que saber el que lee es quién está detrás, simplemente. Pero no es importante. Yo, finalmente, digo, si los medios, si la gente leyera a los medios, como muchas veces, si la gente creyera que la Argentina es lo que muchos medios dicen, nosotros no estaríamos como estamos. No tendríamos el nivel de adhesión que tenemos. Entonces, tampoco hay que darle tanta importancia. En todo caso, lo que tendrían que plantearse los medios es si están haciendo lo correcto. Papel, pensado y prensa de los Que no sigas Peces vos con desinformación Y el silencio Nace la puntuda del control Y sus formas Ya que el tiempo es que desinformación Ya no informas Les dije que el día está raro Y ya llegamos a las 9 de la mañana y 19 minutos Ya está preparada la García Cintia Ya está Gabriel Morini Ya está preparando su columna Fernando Borroni Ya tenemos linda música Vamos a empezar con Piazola la jornada Y con un buen toque De Gabriel Lombardo Quinteto Ya tenemos a nuestro equipo de producción a pleno Ahí está Paula Orman Que salió del paro de las mujeres del día de ayer Igual que Cintia Para venir a entregar su extraordinario aporte De todos los días Con Julián Capasso Y con el Alonji Ya está Juan Derbenzis Tenemos todo listo Como para hacer un programa En el que el único que nos está faltando Ahí llega Pablo García Es Adrián Stoppelman Que anda un poco complicado de salud Con la garganta que no le responde todavía Y nos escribe y nos pide disculpas Porque no puede venir Y nosotros le decimos Vos cuídate Porque te precisamos todo el año No solamente este jueves Le mandamos un saludo A Adrián Anoche Viendo el programa De Juana Morín Me encontré con algunas expresiones Muy interesantes de Beraldi Sobre lo que está sucediendo con la justicia Porque ocurre algo muy particular La conglomeración de medios De Clarín y Nación Vienen jugando con la idea De que ha cambiado el signo político Y por lo tanto está cambiando la justicia Y Beraldi va a decir Una gran verdad No, no es así Lo que ocurrió Es que se desactivó La mesa perversa Antirrepublicana De quienes estaban digitando La vida de la justicia En la República Argentina Lo que saltó por los aires Fue lo perverso Ahora se está dejando funcionar A la justicia No están metiéndose Para nada Y eso es evidente Porque si no Correrían A través de las denuncias Lo dijo muy bien Beraldi anoche Hay una presentación Que se hace De estos temas En varios de los medios Hegemónicos Como que el cambio De gobierno Generaría algún tipo De lentificación En las causas procesales O que esto Significaría algún avance En favor de la impunidad Y esto es absolutamente falso En realidad Lo que hay es La destrucción Me parece De un concepto Hegemónico Que existía Con una mesa judicial Dirigida desde la presidencia De la nación Por Mauricio Macri Y un grupo de jueces Que actuaba De manera coordinada Al haber caído Después de las elecciones Ese poder hegemónico Esa mesa judicial Creo que las cosas Empiezan a tener Otra vez El desarrollo normal Es decir Que si aparecen decisiones En donde las personas Que estaban privadas Ilegítimamente De la libertad Recuperan justamente La libertad Si hay imputaciones Falsas Que habían progresado Y que ahora Se demuestra A través de otras Investigaciones Que eran cargos Totalmente insustanciales Bueno Lo que me parece Es que lo que está ocurriendo Es lo correcto No hay una politización De las decisiones Sino todo lo contrario Una justicia Que empieza a actuar Como corresponde Se desactivó Aquella justicia Esa justicia Porque es tan Parte de nuestro presente Que podemos hablar Todavía como si nos habitara Esa justicia Empieza a desactivarse Es cierto Ya no pueden mandar preso Reunirse con Zaguier Pepín Macri Laura Alonso Y decir Quienes son los que van preso De cada jornada No lo pueden hacer Esto es lo que Provoca nostalgias En Mañeto Y en Zaguier Porque ellos Son los que motorizaban A esta gente Para que actuaran Desde la mesa chica Quitándole la libertad A todo tipo de personas Y justo Además de que fue Desactivada esa mesa Aparecen periodistas Con crédito propio Como Carlos Pañi Diciendo lo que ya conocemos ¿Por qué los jueces De Comodoro Pi Empezaron a hacer Un uso Compulsivo Indiscriminado Y probablemente Violatorio De determinadas garantías De la prisión Preventiva Porque el diario La Nación Un domingo Estuvo por publicar La foto De todos los jueces Federales De Comodoro Pi Diciendo Estos también son Responsables De la impunidad Y kirchnerismo Y varios jueces Dijeron Tenemos que Desplazar esa tapa Con otra noticia Mentamos lo preso A Ricardo Jaime Y así terminó Jaime preso Y la presión De la opinión Pública Y de la prensa Para que hubiera Algún castigo Respecto de la impunidad Del kirchnerismo Es lo que hizo Que Contrafóbicamente Sobreactuaran Los jueces Las prisiones Preventivas Que ahora vemos En muchos casos Como aberrantes Eso es lo que se terminó Esa mesa chica Que llevaba De manera aberrante Prisioneros políticos Como los que hoy día Tiene la Argentina Lo dijo muy claro Pañi Ya no hay Palabras Que puedan Permitir retroceder De estos conceptos Las prisiones Eran aberrantes Era un mandato De los medios Con algunos jueces Y Jaime Fue preso Ahora uno recuerda Sin indagatoria Fue preso Por Ercolini Como respuesta A la presión De Zaguer Que estaba sentado Con él Zaguer es una persona Que ha visitado En su momento A Bonadio Pidiendo la cárcel Para Santa María Y lo sabe Santa María Y lo hizo Muy suelto De cuerpo Es una locura Lo que ocurrió Con estos personajes Bueno Ahora que se sabe Lo que cuenta Pañi Sobre cómo fue preso Ricardo Jaime Me resultó interesante Pedir a alguien Que consiguiera La voz de Jaime Un whatsapp De Jaime Hablando Teniendo como punto De partida Esto que acabamos Escuchar De Carlos Pañi Queda claro Que el sábado De abril De 2016 El juez Colini Ordenó Mi detención En la ciudad De Córdoba Por una denuncia Que se había hecho En el año 2013 Y que se había originado En una nota Del diario De la nación En la cual Manifestaba Que el Estado Nacional Había comprado Tienen chatarras A España Y Portugal Obviamente Sin ningún tipo De indagatoria Ni a mí Ni a los imputados Se procedió A mi detención Y esto Hasta el propio Fiscal del Gaudio El fiscal de la causa Manifestó En su escrito Que se encontraba Sorprendido Por la decisión Del juez De todos los acusados Que ya están siendo Juzgados por el tribunal 6 El único que fue Priado de la libertad Fue yo Porque claramente Quedó explicitado En la nota Que todos hemos podido ver Del periodista Carlos Paña En la nación En la cual decía Que los jueces O deberían Figurar La detención De exfuncionarios Quineristas O si no Iban a salir En la etapa De los diarios Para nosotros Está claro Que lo que se quería Ocultar Era la cara De Macri Y su cuenta De short Porque los Panamá Papers Iban a salir En ese Domingo 3 de abril Ya han pasado Más de 4 años La causa Está totalmente Paralizada Y seguramente Va a quedar nula Porque Si ustedes Ingresan a Google Van a poder comprobar Que esos trenes Con más de 15 años Haber sido comprados Y reparados En la Argentina Están recorriendo Las sierras de Córdoba Con el tren De las sierras de Córdoba Están siendo Utilizados Para el proyecto Ferrourbano De la ciudad de Córdoba Que anunció Que anunció El gobernador Schiaretti Y el intendente Yallola Y esto Marca claramente La gran mentira De Macri Sostenida por jueces Corruptos Que lo único Que pergañaron Es la persecución La detención De aquellos Que evidentemente Pensamos Una Argentina Distinta Ricardo Jaime Debe ser De las primeras veces Si no La primera En que se lo escucha Más que nada Después de lo que dijo Pañi Que cambia Lo de Pañi Y lo de Van der Brolle Por ejemplo Sumados Cambian El eje De la discusión En materia de justicia Por eso Que tuvo que saltar La mesa Esa mesa chica De la que se lamenta El mañeto Y los aguier Que ya no Exista Esa mesa chica Es la que determinaba Por ejemplo Esto Que finalmente Había que mandar preso A fulano Y a sultano Es una cosa Atroz Lo que Ha ido sucediendo Bueno Ahora por lo menos Vamos conociendo Ciertas verdades Que también Están dando Para el futuro Del análisis De la justicia Un panorama Completamente distinto Por ejemplo Firmé el decreto Para proponerlo A Daniel Rafecas Como procurador De la corte Y yo escucho Muchas opiniones De la oposición Que la Rafecas Macri Lo propuso Antes de irse Para que sea juez De la casación O sea ¿Cómo era la historia? Ellos lo ponderaban Cuando Macri lo proponía Y ahora no lo ponderan A mí esas actitudes Me parece que no son buenas Bueno, yo no voy a tener Un comodoro No, no, no La justicia Determina Entre otras cosas Un bien tan sagrado Como la libertad nuestra Y por lo tanto Lo que nosotros necesitamos Es que funcione bien La justicia En todos estos años Ha construido causas Ha manipulado testigos Ha mantenido detenida Gente que no debió Haber estado detenida Y yo lo que necesito Es que eso no vuelva a pasar Que haya jueces dignos Honestos Probos Y capacitados Técnicamente Para invertir justicia